hola amigos saludos cordiales de parte del oso puntocom sí 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 aquí en el canal de like y también saludos a todos si han tenido algún problema de cipers y señores a veces se nos daña el cipers y queremos preguntar ese pantalón y de repente hagan como el oso puntocom y a través de los vídeos que es todo es posible con buen ánimo y buena fe utilicemos estas plataformas para proyectar cosas positivas saludos cordiales sigan con mezca web y el oso puntocom y 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